Hola, muy buenas. Estáis en la cocina de Manuel Barrao, la comarca TV, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz, Aragón. Estamos cerquita de Halloween y os he traído una calabaza, no es la calabaza grande, la típica de Halloween, aunque también a veces se decoran. Vamos a hacer un plato muy típico de la zona de Huesca. Yo provengo un poquito de la zona de Huesca, que es también de aquí de Aragón, otra provincia. Y es uno de los, digamos, de la repostería típica de allí, de toda la provincia y en concreto de Sariñena, de mi pueblo. Y os voy a traer un empanadico de calabaza. Es una masa que es muy fácil de elaborar y que se rellena con calabaza. Calabaza y piñones. Hay quien le mete pasas, quien le mete almendras, lo dejamos un poquito, aquí no le pone nada más que la calabaza. Nosotros le vamos a poner unos piñones. Os explico los ingredientes. Una calabaza, aproximadamente unos 400 gramos, 250 mililitros de agua, 125 de aceite de oliva de aquí del Bajo Aragón, otros 125 de azúcar de caña. Aquí hay 100 de harina y aquí 300 de harina fuerte. Esta la usaremos toda y de aquí un poquito, la que nos requiera la masa. Y luego para aromatizar pondremos un poquito de corteza de naranja, unos anises en grano y un chorrito de anís. Aquí tengo un poco de mezcla de azúcar con canela, que esto lo que nos va a hacer es un poquito para espolvorear y dar un toque crujiente en la masa. Lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña infusión. Una infusión, aquí en un pequeño soteo, en una olla, introducimos casi casi todos los ingredientes. El agua, el aceite, las cortezas de naranja. Una cucharadita de anisetes o de anís en grano, un poquitín ahí. Espera, que os voy quitando cosas del medio. Y los 125 gramos de azúcar, de azúcar de caña, azúcar moreno. Si no tenéis, también se puede hacer con azúcar blanco. Os lo dejo un poquito a vuestra adicción. Y un chorrito de anís, un anís a ser posible seco. Un buen chorrito. Hay quien pone anís fuerte, el anís fuerte es diferente. Podéis utilizar los dos sin ningún problema. A ver, que me la dejo por aquí. Esto nos lo vamos a llevar al fuego y lo vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos. Lo que nos cuesta ir preparando la calabaza. Yo os he preparado uno que tengo horneando, por eso tengo esto por aquí. Ahora luego, cuando recolemos este veréis el final. Y lo que vamos a hacer, de momento es apartar esto para que veáis bien. Lo voy a quitar por aquí. Y vamos a limpiar la calabaza. La calabaza es muy sencilla. Simplemente le vamos a quitar la parte de los culos, tanto el de arriba como el de abajo. Y yo lo que hago es partírmela a la mitad. En este caso además con media seguramente nos llegue. A ver, que se me ha enganchado un poquito ahí. Ahora, ir con cuidado porque al ser una pieza dura, siempre prudentes. Entre todo, seguridad. Yo creo que con esta casi casi nos llegará. Necesitamos unos 400 gramos. Tengo aquí una pequeña báscula. Son casi 800, para que veáis. Ahora la vamos a pelar, nos quedará algo menos. Y ya seleccionaremos esos 400. Vamos a ir pelándola. Intentando quitar toda esta parte más amarillenta. Que no tiene el mismo sabor ni el mismo dulzor. Bien, si os fijáis, ya hemos quitado todo el amarillo. Y la corteza. Esto lo tiro. Y vamos a ver si pesamos 400 gramos. A ver la báscula que está por aquí otra vez. Mira, ahí tenemos 276. 360. Y con esto hacemos los 400. Esto nos lo reservamos para hacernos una crema o otro empanadico. Un poco, eso ya para cada uno, lo que quiera. Y con estos 400 gramos, lo que vamos a hacer es cortarlo como cuando cortamos para hacer una tortilla de patata. Láminas finitas. Frocitos. Este es que se me ha quedado muy chiquitín. Láminas finitas para que se nos cocinen en el horno. Y aquí, esta entera. Vamos con esta otra. Vamos con esta otra. Esta se me ha quedado un poquito gorda. Y esto da igual. Ahí. Una vez tenemos esto, lo vamos a reservar en un plato. Mientras preparamos la masa. Lo dejamos aquí. Igual se me ha quedado un poco justito el plato. Pero ya que tenía más a mano. Vale, esto lo reservamos. Ahora lo que vamos a hacer es quitarnos la tabla para poder trabajar la masa. Un poquito cómodos. Y tendremos preparados una bandeja de horno con un papel de horno. Para que no se nos pegue y poder manejarlo un poquito más cómodo. Para la masa, los 300 gramos de harina. Harina fuerte. No vale la harina normal de cocinar. Sino que debe ser la harina de pastelería. La harina fuerte. Bien, esto lo tenemos que no se ha hervido. Lo suyo sería a lo mejor dejarlo 5 minutitos. Que infusione tranquilamente. Pero bueno, ya nos coge el aroma. El anís es muy aromático y la naranja igual. Entonces enseguida nos va a coger. Lo que vamos a hacer es colarlo. Hay quien le gusta dejar los anisetes. Hay quien se los pone por encima. A mí particularmente no me gusta. Porque cuando los muerdo me sabe todo de anís. Y me gusta el anís, pero no tanto. Entonces os lo dejo un poco a vuestra elección. Esto lo quitamos. Y lo que hemos hecho ha sido escaldar la masa. Escaldar la harina con el agua hirviendo. Igual que se hace la pasta chus. La pasta de los profiteroles. Sabéis que se escalda la harina en el agua hirviendo. Pues en este caso es al revés. Escaldamos echándole el agua por encima. En vez de la harina dentro del agua. Si os fijáis. Va a ir absorbiendo la harina. Se va a formar una masa que todavía no es que sea muy manejable. Aparte de porque quema. Porque si os fijáis está bastante blanda. Que todavía se pegan las paredes. Vamos a trabajar un poquito. Por si hay algún grumo. Que se nos deshaga bien. Y ahora es donde con estos 100 gramos restantes de harina. Tenemos que ir jugando un poquito. Hasta que veamos que se trabaja bien. Que la podemos coger y no se nos pega en la mano. Entonces lo que vamos a hacer es ir añadiendo poquito a poco. Y dejando que la vaya absorbiendo. Trabajándola un poquito. Ahora lo estoy trabajando en el bol porque todavía quema. A medida que pase un ratito en seguida la podemos trabajar con la mano. Sin quemarnos. Si os fijáis ya va cogiendo más consistencia. Solo con un poquito. ¿Por qué hacemos lo de 300 y luego 100? Porque todas las harinas no tienen la misma potencia. Entonces es una manera de asegurar que nos quede siempre al gusto igual. Podemos a lo mejor decir un gramaje, lo echamos y se nos queda muy dura. Y es imposible manejarla. O se queda muy blanda. Entonces es una manera un poquito de asegurar. Echamos esos 300 y el resto lo vamos añadiendo. Bueno, una vez tenemos un poquito más manejable la masa. Lo que vamos a hacer ya es vulcarla sobre la mesa. Ahora vamos a trabajar en la mesa como otras masas más de panadería quizás. Pero si os fijáis aún está un pelín blanda. Lo veis que prácticamente se deshace. Pues aún tenemos que aprovechar e ir trabajando un poquito con la harina. Voy a echar un poquito por abajo para que no se nos pegue. Se maneja muy bien. Además está calentita y si os fijáis es muy blanda. No es como cuando es fría la masa. Entonces la podemos trabajar bastante cómodamente. Dejamos que vaya cogiendo la harina también que tiene en la mesa. Hasta que prácticamente no se nos pegue. Que ahora todavía cuesta un poquito. Así que le vamos a echar un pelín más. Ahora vamos trabajando que no se quede ningún grumo por el medio sin romper. Que eso es muy desagradable. Cuando te encuentras un grumo de harina cruda. No es que sea de las cosas más agradables en la boca. Pero bueno, tampoco pasa nada. Fijaros, ahora está ahí, ahí, ahí. Un poquito más. Y ya casi, casi se podría decir que la tenemos. Yo creo que ya la vamos a acabar del todo. Lo que vamos a hacer ya es estirarla. Entonces me la dejo redondeada un poquito. Voy a meter un pelín, una pizquita de harina. Para que así nos vaya mejor con el rodillo. Que lo tengo por aquí escondido. Y en el rodillo también lo vamos a enharinar un poquito. Siempre nos va a ayudar a trabajar más cómodos. Aquí tenemos dos opciones. Hay quien parte la masa y hace una masa. Y luego la cubre con otra y la dobla. Y hay quien hace un círculo y lo dobla como una media luna. Nosotros lo vamos a hacer a lo sencillo. Estaba pensando que igual le meto un pelín más de harina. Que aún la noto un pelín blandita. Así rápidamente. Siempre rompiendo un poquito la masa. Para asegurar esos grumos que estén por el medio. Que no se nos queden por ahí. Y volvemos a darle. El grosor lo podéis dejar como vosotros queráis. Es una masa que al no llevar levadura. No nos va a suflar. Por lo cual. Se nos mantendrá muy bien el grosor. Yo al llevar un relleno un poquito pesado. Me gusta dejarla más bien gruesa. También digo que hay sitios que la hacen muy finita. Y a lo mejor le ponen menos relleno. Pero bueno. Eso lo dejamos un poco. Para que lo descubráis. Si vais por la zona de Huesca. Para que entréis en las pastelerías. Y preguntéis por ella. También hay otros pasteles muy famosos. El pastel ruso. La trenza de Almudébar. Pero bueno. Que sepáis que esta es una de las que más. Más fácilmente podéis encontrar. Ahora lo que vamos a hacer es pasárnoslo aquí. Para poder rellenarlo. Pero creo que va a ser un poquito incómodo. Así que os lo voy a hacer en dos partes igualmente. Esta la volveré a estirar. Y esta me la llevo con el rodillo. Y esta me la llevo con el rodillo. Que se me resbala. Está un pelín blanda. Le vamos a dar más. Porque si no. Se nos acabará rompiendo. Y será peor. A ver aquí. Porque no nos aguanta aún su propio peso. Eso es síntoma de que la tenemos blandita todavía. Eso se aprende haciendo varios. Yo os digo. La primera no siempre sale como se desea. Pero. A base de insistir en la cocina. Se acaba consiguiendo. Muy buenos resultados en casi todas las recetas. Vamos a ver si así es un poquito más manejable. Que yo creo que sí. Y lo haremos en dos. Este aparece un poquito más. Si os fijáis. Ella misma. Se pega un poquito más fácilmente. Vamos a ponerle aquí un poquito más. Y otro poquito por aquí. A no ser un hojaldre. Todos estos pliegues que hagamos. Nunca se van a notar. Es diferente. ¿Vale? Lo que vamos a hacer. Un poquito de azúcar. Con canela. Uy. Que estoy hecho en la harina. Y este trocito de masa. Que luego lo podemos ir solapando. Ahora sí que lo vamos a coger ya. Ay. Se me robaba. Al tenerlo tan lejos. Se me iba. Ahora si os fijáis. Vamos a extender un poquito. Vamos a retirar esto de momento por aquí. Para que no se estorbe. Vamos a quitar este excedente de masa. Que se nos queda por el lado. Y vamos a ir rellenando. Un poquito más de azúcar. Con canela. Que nos ayudará a endulzar. Y a que saque también el agua la calabaza. Y se cocine más. Un poquito mejor en el horno. Y ya vamos a añadir la calabaza. Fijaros. Sencillamente. Se pone la calabaza. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle unos piñoncitos. Unos piñones. Podemos tostarlos un poquito si queréis antes. Pero yo creo que en el mismo horno se nos acaban cocinando un poquito y nos quedan bien. Eso dejo un poco al gusto. Una vez tenemos esta parte. Vamos a por la segunda. La otra tapa. Vamos a darle ahí. Hay que mirarse un poquito el tamaño de la primera. Para que nos dé de sí para cubrirla. Más o menos. Por ahí yo creo que nos va de maravilla. La vamos a ir cogiendo con cuidado. Me la voy a acercar. Que ya me ha pasado antes. Que hasta ahí no llego. Y la vamos a ir solapando un poquito. Con la otra parte de la masa. Ahí. Y ahí. Y ahora viene lo del empanadico. También le llaman dobladillo en algunos sitios. Y es por esto. Porque lo que tenemos que hacer ahora es doblar los bordes. Para evitar que se nos haga el relleno. Vamos a ir doblando un poquito los bordes. Entonces hay muchos sitios que a esto lo llaman dobladillo. Y nos hacen más chiquitines y con cabello de ángel. Pero eso es una imitación. Esto. Esto está más bueno. Esto es el empanadico de calabaza de Huesca. Es típico de estas fechas. Pero igual que Halloween. Debe ser que coincide con la recogida de la calabaza. Y bueno. Durante todo el invierno se van recogiendo calabazas. Es una de las verduras. No es una verdura. Es una hortaliza. Mejor dicho. Las verduras son las hortalizas verdes. Nada más. En este caso es una hortaliza que es muy de invierno. Y que la verdad que cunde mucho. Porque hay algunas gigantes. Una vez tenemos esta más así. Un poquito más. De azúcar con canela. Y a mi me gusta echarle un chorrito de aceite de oliva. Ahora ya toca hornearlo. 180 grados. Una media hora. 35 minutos. Lo importante. Que veamos que está bien dorado. Que no tengamos miedo a que se dore. Además está sabrosa cuando se dora. Y se notan trozos tirando a quemados. No a tostados. De verdad. Ese toque amarguito con el dulce de la calabaza. Es excepcional. Me lo llevo para el horno. Y en media horita os la saco. La que tengo dentro. Que ya llevará unos 10-15 minutitos. Y la probamos un momento. Bueno. Tenemos ya. Ha pasado media horita. Y aquí tenemos el primero. El primero que os he preparado. Ahora está muy caliente. Lo suyo será que lo dejemos reposar un poquito. Como huele. Oye. De maravilla el anís. Tiene un aroma inconfundible. Vale. Ha de cerrar el horno para que se siga cocinando la otra que tenemos. Y fijaros. Como se nos ha horneado. Queda la masa más crujientita. Además el azúcar por encima le da un toque muy bueno. Y la vamos a cortar. Está un poco calentita. Igual es un poco precipitado. Pero así veis un poquito el relleno. ¿Vale? Voy a prácticamente calcular para que me quede aquí esta para guardarla. Oye. Fijaros. Y qué dulce y qué buena que es la calabaza. Y esta la vamos a pasar aquí a este plato. A ver si podemos meterlo por debajo. Que digo que al estar caliente siempre se maneja un poquito peor. Pero vamos. Con ayuda. Ahí está. Ahora incluso nos la tendremos un pelín justita. Porque ya digo que es importante dejarla que repose. Pero bueno. Así lo vamos a cortar. Y veréis. ¿Lo veis todo el relleno? Este se me ha caído ahora. Al cortar. Y os voy a poner un trocito ahí. A ver si se quema un poco. A ver si le quitamos los bordes para que lo veáis un poquito bien. Si os fijáis la masa ya prácticamente se nos ha cocinado. En el borde es donde le cuesta un poquito más. Por eso digo lo del reposo que es importante. Con su mismo calor se nos acaba de cocinar. Incluso yo la dejo reposando en el horno. Apago el horno. La dejo dentro del horno. Y así pues si la hago por la mañana o por la noche lo tenemos de maravilla. Y nos vamos a presentar un trocito. A ver. Este trocito. Y para que veáis que sencillo. Y vamos a montar uno un poquito. A ver que me quemo un poco. Para que se vea así en la cámara bien ese relleno tan naranjita que tenemos. Fijaros que bonito. Que color que tiene la calabaza. Y por qué no una masa de aceite de oliva. También nos viene bien terminarla a veces con un poquito de aceite de oliva. Y hay quien también le añade un toque extra de azúcar con canela. Eso ya a lo mejor es abusar de azúcar. Pero bueno. Lo dejamos para que vosotros lo decidáis. Empanadico de calabaza. Repostería de huesca. Típico de Halloween. Una hortaliza invernal. Y ya sabéis. Animaros a cocinar. Que es divertido. Y está de maravilla. Hasta luego. Falaba. Y ya sabéis. ¿Sé? 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 ¡Suscríbete!